Mis queridos hermanos, ha llegado la Volkite Pistol o la pistola volquita o como se la dice la Neo Volkite Pistol y básicamente así es como se ve, es un arma de flujo, no sé si es que dice esa palabra es un arma que dispara un rayo continuo y hace daño de manera continua, teóricamente acumulativo como pueden ver acá, el arma parece apestar porque bueno, está en nivel 1, la tengo en nivel básico esto es unas primeras impresiones para ver que tal se ve el arma pero digamos, ahora tenemos algo oficial de como se ve el arma en un shooter o en un juego digamos de acción más moderno de Warhammer 40.000 así que ahora sabemos que se ve así este arma pero la pregunta, ¿es buena o no es buena? la verdad es que no sé y creo que nadie sabe a esta altura porque tenemos que levearla y llevarla a nivel máximo no parece muy impresionante al principio, igual antes quiero aclararles algo muy importante está solo la Volkite Pistol, no pusieron todavía lo que es el DLC de los tángeles oscuros con toda la apariencia y toda la pelota, tampoco pusieron la misión adicional, eso viene después sueltan las cosas de a poco, en este momento particularmente pusieron solamente la Volkite Pistol y lo digo porque es lo primero que suelen preguntarme, ¿dónde está esto? ¿dónde está el otro? solamente tenemos la Volkite Pistol ahora, ¿cuánto daño hace esta cosa? bueno, para empezar vamos a aclarar que la puede utilizar solamente el Asalto el Vanguardia y el Bulwark o el Bastión o no sé cómo lo llamarán en el idioma solo las tres clases esas, las demás no pueden usar la Volkite Pistol ahora, a términos de daño no es muy impresionante porque el daño principal es de 1 como pueden ver, arriba a la izquierda, tiene mucha cadencia de tiro pero bueno, a medida que va avanzando la cadencia de tiro no cambia pero el daño sí va aumentando y aumenta bastante como pueden ver, en el segundo tier aumenta a daño 2 en el tercer tier aumenta un poco más de daño y de a poco va aumentando el daño del arma lo cual, bueno, puede hacer que esta arma se convierta en algo mucho más fuerte de lo que es pero hasta que no la probemos, la verdad, hasta que no la probemos en dificultad letal toda maxeada, no vamos a saber exactamente porque el arma tiene bastante poca munición y además de eso requiere estar disparando constantemente y el daño que hace es un daño que no sé si es genial porque es daño constante y si tenés poca munición, daño constante es complicada si la comparamos con el Volter, el Volter hace mucho más daño así que con eso pueden darse una idea el Volter hace más daño en nivel máximo que este arma sin embargo, la Volkite Pistol tiene más cadencia de fuego de todos modos, creo que la Volkite Pistol está diseñada para otra cosa digamos, no está diseñada para hacer daño puro específicamente sino que creo que es una variación que puede llegar a complementar otras armas ¿por qué digo esto? porque tal vez sirva para control de masas y digo solo tal vez, no estoy seguro vean esto el arma produce algún tipo de explosión ah, y antes de que me olvide es relevante decir que este arma no sobrecalienta sino que recarga como un arma normal por lo tanto, bueno, no tenemos la ventaja de que tengamos ni más munición ni de que el problema sea solamente sobrecalentar no, el arma funciona básicamente como un arma Volter como pueden ver cuando disparamos el arma produce una mini explosión que aturde momentáneamente a los enemigos pero si bien el arma es muy precisa y produce este tipo de explosiones no sé hasta qué punto será disruptiva pero creo que si el arma es buena va a ser por este lado ¿por qué? porque podemos hacer algún tipo de disrupción contra mayores cuando están llamando enemigos o tal vez incluso para romperles la guardia solo tal vez hay que probar más cosas y además podemos disparar desde la cadera tal vez para evitar cuando se nos acercan los mayores en gran cantidad y si le pegamos a uno distorsionamos el ataque de los demás y es más fácil matarlos en cuerpo a cuerpo todo esto es una conjetura pero dado que el arma tiene esa capacidad para hacer un daño explosivo cada tanto tiempo creo que puede llegar a ser útil para hacer un arma disruptiva dentro de lo que es una horda recuerden que la parte disruptiva no necesariamente es cuando mata a un enemigo sino que la parte disruptiva es cuando se dispara hasta cierto punto o una cantidad de tiempo o una cantidad de daño aún está por verse pero en estas situaciones como la que ven de fondo tal vez el arma pueda llegar a ser útil si es que separa a los enemigos y si es que los divide sobre todo cuando las hordas son extremadamente densas y de minoris lo irónico es que esto podría llegar a ser útil pero para un sniper por ejemplo que no puede lidiar bien con las hordas o para algunas de las clases que prefieren usar algún otro tipo de arma y no pueden lidiar bien con las hordas por ejemplo en el caso de el vanguardia que estoy utilizando es algo interesante para lidiar con hordas porque bueno uso el rifle de fusión y podría llegar a utilizar un bolter para disparar de lejos y este arma para lidiar con las hordas pero justo en el caso del vanguardia tengo una espada sierra así que para lidiar con hordas uso la espada sierra no estoy seguro de si justo las tres clases que lo pueden usar que repito son el asalto el vanguardia y el bulwark son justamente las que le falta control de masas porque el asalto explota las masas el vanguardia se mete a otro de las masas y se regenera vida y además tiene la espada sierra y el bulwark bueno básicamente está diseñado para controlar las masas y no recibir daño por lo tanto no sé cuánto pueden beneficiarse de este arma no creo que sea un arma que haga mucho daño no creo que sea un arma muy útil a términos de matar enemigos a distancia o realmente matar enemigos ¿por qué? ¿por qué digo esto? porque es un arma que requiere mantener un rayo continuo sobre el enemigo sí creo que puede llegar a ser una buena arma disruptiva pero de nuevo son conjeturas creo que voy a intentar verla por el lado de arma disruptiva voy a evolucionar lo más que pueda el arma la voy a subir de nivel lo más rápido que pueda voy a sacar un video dándoles toda la información de cómo funciona esta arma esta arma en niveles altos en este momento tal vez lo que ven de fondo no es muy bueno porque estoy jugando en dificultad 3 y el arma es nivel 1 o sea que debería estar jugando en dificultad 1 tal vez es decir si agarro esta arma y eso es importante creo que me parece que es importante decirlo si van a probar este arma no se pongan en dificultad letal y prueben el arma porque no va a servir de nada para aleviarla sí les va a servir para aleviarla pero no la juzguen en dificultad letal hay que subir el arma al máximo para jugar esas dificultades y ver si el arma realmente funciona creo que la forma más apropiada es probarla en niveles más bajos tal vez nivel 1 hubiera sido lo más apropiado elegí nivel 3 pero hasta que no le vemos el arma realmente no vamos a saber si funciona y cómo funciona y para qué funciona y si realmente es una bueno una ventaja tener el arma antes que otras porque comunicamos que el asalto no solamente tiene la opción de usar la pistola volter sino que también puede usar la pistola volter pesada que es muy buena en especial es muy buena para remates por lo tanto es justo en la clase del asalto realmente esa es por ahí la mejor arma para el asalto así que hay que ver si realmente justo el asalto le sirve en el caso del vanguardia puede ser una buena alternativa pero el vanguardia tiene bastante buena capacidad de manejo de hordas tanto con la espada tierra como con un rifle de fusión pero capaz para alguna build sirve y en el caso de lo que es el bulwark tenemos la pistola de plasma como alternativa es decir esto va a ser mejor que la pistola de plasma porque la pistola de plasma hace una cantidad de daño monstruoso y para sacarse enemigos de encima es muy buena pero tal vez vuelvo a repetir pueda funcionar para distorsionar de alguna manera la horda o tal vez incluso de lejos pueda llegar a ser útil en alguna circunstancia estas son cosas que tenemos que ver y que aún no sabemos quería traerles como se ve el arma cuáles son mis primeras impresiones del arma y veremos si funciona de aquí en adelante si quieren tener más información y saber cómo funciona esta arma y cuáles son las builds en las cuales va a ser útil este arma consideren suscribirse al canal o si no meterse en nuestro discord en el cual tenemos gente jugando todo el tiempo en las dificultades más altas masacrando enemigos por todos lados pueden encontrar en la descripción el discord y si probaron el arma déjenme sus opiniones que no solamente me sirven a mí sino que también le sirven a cualquier otro individuo que vea este video y diga no julie está completamente equivocado esta arma es increíblemente genial por tal y tal cosa así que no no dejen de dejar sus comentarios que todo aporta de momento hermanos paso a retirarme Harder can go y nos veremos la próxima barra y